Hola, buenos días, bienvenidos a mi parque tu casa en este martes 28 de julio, estamos iniciando con toda la alegría, con todo el cariño este espacio, Manuela desde casa, yo en este momento en la terraza, en los estudios de Telemedellín, con todo el cariño y la invitación para que ustedes se comuniquen y hagan parte también de nuestro espacio a través de nuestra línea, el 268-6033. Manu, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué rico saludarte, te ves muy sola ya, creo que te hago falta tenerte ahí más cerquita, lejitos pero cerquita, pero nada, nos seguimos cuidando, seguimos metiéndosela toda con toda la energía a que la virtualidad nos ayude, por supuesto saludo a los televidentes, gracias por apoyarnos, por compartir y seguir fieles con nosotros en esta situación, también a todo el equipo de producción, gracias a los ingenieros, gracias a todo el equipo que está en el máster, a Laura, la productora, a todos los que hacen posible para que esta virtualidad también esté al aire, así que delicioso saludarlos, ¿y qué tal Sandrita? Si iniciamos con esa frase del día y nos entregas esas palabras que yo sé que nos van a conectar. Sí, vamos a ver precisamente en pantalla esa frase, para de complacer a los demás, ponte en primer lugar, ponerse en primer lugar no significa ser egoísta, sino poner límites sanos, que traigan paz a nuestra vida, ahí está la frase de yo vivo en gratitud, muchísimas gracias, porque ustedes también pueden hacer parte de este espacio a través de estas frases que nos envían, ahí la teníamos, para de complacer a los demás, ponte en primer lugar, no significa ser egoísta, sino de poner límites sanos, que traigan paz a tu vida, es la frase que tenemos para hoy en mi parque, tu casa, y ahora pues vamos a iniciar con nuestros temas de hoy, que como siempre son de mucho interés, Manu, empieza tú por ejemplo, con lo que tenemos hoy, claro, claro que sí, entonces vamos a hablar de espiritualidad, recuerden que los martes tenemos un espacio para que todas las religiones o todas las creencias tengan un espacio en Telemedellín, entonces por eso hoy martes vamos a hablar de la espiritualidad y los miedos en este tiempo, y también les vamos a estar contando acerca de cómo ahorrar tiempo en la cocina y comer saludablemente, y qué tiene que ver el sobrepeso con el estrés y la ansiedad, de esta manera entonces iniciamos mi parque, tu casa, como les decía hace un momento, tenemos nuestra línea abierta, el 268-6033, para las personas que quieran participar con nuestros temas, y vamos a dar paso a nuestra primera invitada, ella es María Marleni Duque, María Marleni es psicóloga, además está consagrada la comunidad misionera del buen samaritano, y con ella vamos a conversar un poquito acerca de espiritualidad y de esos miedos, en estos tiempos de pandemia se presentan mucho, así que vamos entonces a hacer una sinergia entre la espiritualidad y los miedos, y cómo los podemos sortear, Marleni buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias, yo estoy muy bien, muchas gracias. Muy bien, María Marleni, cuéntanos un poquito, ¿qué genera la incertidumbre en el ser humano? La incertidumbre y los miedos es algo que a través de todo el tiempo ha existido, la incertidumbre es como esa inseguridad de afrontar alguna situación para la cual sin duda no estamos preparadas, las incertidumbre no se dan en todos los seres humanos de la misma forma, se dan de acuerdo a su relación con su temperamento, con su carácter, porque todo esto va siendo una forma de ir afrontando la vida y las formas de afrontamiento para que cada ser humano sea totalmente independiente, no son iguales, entonces asumidos esa incertidumbre en este momento, es una situación latente, porque para nadie es un secreto lo que estamos viviendo, y la incertidumbre está basada más que todo en ese ego de nosotros, en ese abandonar esa comodidad que tenemos, que nos cuesta mucho desacomodarnos de ese principio de realidad que estamos viviendo para empezar a mirar todo lo que se nos ve bien encima, entonces en este momento tiene mucha, mucha, mucha vigencia la parte de la incertidumbre en el ser humano. María Marleni, ¿cómo se puede manifestar el miedo en nuestra sociedad? ¿Cómo se puede identificar que se está sintiendo y se está viviendo el miedo? Desde el punto de vista psicológico, hay muchos síntomas que ya van dando una claridad de la influencia y lo que está repercutiendo la persona, la persona inicialmente no siente el miedo porque dice yo lo siento, el mismo medio social y lo mismo que se recibe más en este momento de pandemia, que es una enfermedad que excluyen, es una enfermedad donde todo el mundo nos pone prevenidos, donde las personas que queremos no las podemos abrazar, donde hay unas entidades que creen que cuando uno va a asistir a esas entidades, ellos no tienen el virus, sino que el virus lo tiene quien llega, entonces es algo que de alguna manera en el momento no alcanzamos a percibirlo tan tangiblemente a la parte interna, pero todo ese tipo de situaciones van creando unas enfermedades psicológicas, un cierto nivel de ansiedad, un cierto nivel de estrés, algo que no le permite al individuo estar totalmente tranquilo, quizás más adelante ya todo ese tipo de situaciones empiezan a somatizarse y ahí es cuando el individuo de alguna manera dice, esto de dónde me proviene, esto de dónde está, pero quizás eso también tiene que ver porque esa incertidumbre nosotros pocas veces nos preparamos, entonces la vida y la comodidad de que vivimos, no nos afecta inicialmente, pero cuando esto va cogiendo ventaja, eso se va volviendo un problema crítico a nivel social, además porque esos miedos no se van a representar en todo el mundo de la misma forma. Las personas que lo van a tomar de una manera más tranquila, ¿por qué? Porque su vida, porque su situación económica sí se lo permite, porque los mismos medios de trabajo por este medio de internet se lo facilita, porque digamos que no se ha atropellado mucho esos intereses personales que tiene y esos mecanismos de supervivencia, a otro tipo de personas sin duda que esto va a ser mucho más afectado, porque no van a encontrar las fuentes de alimentación, no van a encontrar los intereses que le permitan estar el día a día con sus cuentas, entonces los miedos no se van a dar en todas las personas de la misma forma, aunque el síntoma que está generando el miedo sea genérico a nivel mundial. Muy bien, eso entonces genera como nos estás diciendo un problema social y personal, pero entonces ¿qué papel juega la espiritualidad aquí? Cuando una persona está perdida, ¿qué genera entonces en el individuo esa búsqueda de lo espiritual en medio del temor y el miedo? Eso es importante, a través de los tiempos el ser humano se está en la cuenta, desde el psicoanálisis se habla de que el ser humano somos seres que absolutamente nada nos llenan, entonces en un momento determinado todo este tipo de incertidumbre, este miedo, esta ansiedad, este estrés, todo lo que está generando lo que en este momento vivimos, pues deja un vacío, y al sentir ese vacío no tenemos más a que acudir, sino a buscar un nivel espiritual, teniendo en cuenta que la parte espiritual la tenemos todos a nivel interior, pero sabemos que la causa del sufrimiento del ser humano está dada por el ego, como no somos papás de dominar ese ego, nuestro sufrimiento es mayor, en la medida en que nosotros nos vamos conociendo, por eso no estoy hablando de religiones, sino que estoy hablando simplemente de una parte espiritual, donde que en la medida que el ser humano se va encontrando interiormente, se va estudiando profundamente todas sus debilidades, todo lo que tiene que mejorar y todo lo que tiene por hacer, va elevando la conciencia, y en la medida en que va publicando todo ese tipo de cosas que tenemos que ir organizando cada uno, porque yo pensaría que la persona que tiene plata no tiene miedo, obviamente que tiene un tipo de miedo diferente, pero nos hemos dado cuenta que la espiritualidad, las personas del más alto recuerdo son las que la buscan, porque de alguna manera tienen todo para vivir bien, y dicen, bueno, si yo tengo todo, a mí nada me llena, entonces, ¿qué es lo que me hace falta? y entonces la espiritualidad es encontrarse contigo mismo, ese nivel de uno identificarse, pero no como vivir la experiencia, pero ahí hay una frase que dice, que no hay experiencia, no hay conocimiento real sin la experiencia, y entonces la parte espiritual, para uno ser una persona realmente espiritual, hay que tener la experiencia, y esa experiencia de descubrirse así mismo, que por lo general los de los humanos, pues como el problema en el otro, lo vamos siempre al otro, cuando ya nos conozcamos nosotros mismos, podamos mirar y superar esa parte interior de nosotros, a un grado de experiencia mayor, en ese momento, ahí sí poder defender ese otro como prójimo, en este momento, quizás nosotros tenemos esa forma de escribir, y tenemos como prójimo esa persona que queremos, esa persona que me provee un buen puesto de trabajo, el que me da muchas oportunidades en la vida, el que me puede invitar a lugares muy costosos y todos, pero cuando nosotros elegamos ese nivel de conciencia, nos damos cuenta, que prójimo es aquel que tiene ambas, es aquel que siente la miseria, es aquel que siente el dolor, es aquel que en un momento determinado, no tiene ni cómo sustanar sus cosas, esa es esa que me incomoda, esa que me dice el defecto, esa que no tiene misericordia conmigo, ese es mi prójimo, y cuando yo empiezo a entenderlo así, es porque yo, a nivel espiritual, sube que haber recibido, todo el sistema es perdido en el individuo, a nivel material, perdóname, para que termines de concluir esa idea que tienes, y también para aprovechar, para hacerte la pregunta de una vez, ¿qué características entonces tiene que desarrollar el humano, o digamos, te lo voy a poner en primera persona, ¿qué características tiene que desarrollar Manuela Esteves, para poder sortear la situación que se está viviendo de miedo, y poder, pues, yo creo que a todos de alguna forma, sí nos hace falta algo, y digamos, ¿cómo acercarme más a esa espiritualidad, para tener un poco más de tranquilidad y paz, con toda la situación que también la misma cultura, empieza a reflejar con lo que se está viviendo, con una pandemia, con un virus, y esperando siempre el tema de la cura de la vacuna? Bueno, ¿qué características debe tener Manuela? Son las características que el ser humano deberíamos de tener, de conocernos nosotros mismos, de buscar en nuestro interior, cuáles son las debilidades que como ser humano tenemos, de entender que estamos en esta vida de paso, que de pronto vivimos la vida como que fuéramos inmortales, como que mañana no nos fuéramos a morir, entonces una de las características es reconocer a nosotros las debilidades y las fortalezas, sobre todo, qué es lo que atraviesa nuestro dolor, qué es lo que nos causa un mayor sufrimiento en la vida, y dónde podemos encontrar la solución de ese sufrimiento, cuando nos vamos conociendo, nos vamos dando cuenta, que solamente a través de la oración, que solamente a través del servicio, que solamente a través de conocer, y ser empático, y conocer el dolor del otro, podemos crecer como personas, porque sin duda, si nosotros no nos conocemos nuestras debilidades, no que siempre estamos en nuestra zona de confort, porque tenemos una salud física, tenemos una salud emocional, tenemos una situación económica estable, tenemos una cantidad de proyectos realizados, entonces decimos que las áreas de nuestra vida están muy bien, aparentemente, y si estuvieran tan bien, y si estuviéramos tan bien a nivel espiritual, sin duda esta pandemia, no tendría los efectos, que en este momento está trayendo, y que sin duda, va a traer unos más difíciles, el día de mañana, donde nadie, vamos a estar excluidos de esa realidad. Marleni, yo quería, ya casi estamos terminando esta entrevista, pero yo quiero que nos dejes un mensaje final aquí, precisamente a nuestros televidentes de Mi Parque, Tu Casa, quizá nos falta mucha compasión, por nosotros mismos y por el otro, o sea, vivimos un tema complejo a nivel mundial, temas de salud, pero al final parece que alrededor de eso, se tejen muchos otros intereses, y encontramos gente en redes machacando al otro, o sea, ¿qué está pasando? O sea, es como un llamado a la humanidad, que seamos más compasivos, más empáticos, pero yo quiero que seas tú precisamente, quien nos deje ese mensaje hoy, aquí en este espacio. Mira, en esa parte espiritual, a pesar de que yo he estudiado, la parte de la psicología, desde el punto de vista epistemológico, a mí la vida me ha enseñado, a través de mi experiencia, de que si queremos tener, algo que nos dé un poco de tranquilidad, sería imitar a Jesús de Nazaret, pero no al Jesús de Nazaret, que pronto nos han mostrado, el castigador es aquello, no, esa persona que vino a este mundo, para luchar por la igualdad, esa persona que defendió, todos los intereses del ser humano, como ser humano, esa persona que trató, de redistribuir a cada quien, lo que cada quien necesitaba, donde no haya un mundo tan capitalista, y tanta iniquidad, en un momento determinado, cuando nosotros tratamos de imitar, a Jesús de Nazaret, en la esencia misma del cristianismo, en lo que él vino a enseñarnos, y porque él lo veía por nosotros, sin duda, haríamos el mundo, mucho más ameno, y mucho menos doloroso, para toda la sociedad, sería un mundo, mucho más tranquilo, y mucho más justo, entonces pienso que imitar sus características, ir a Jesús de Nazaret, ir a estudiar el porqué vino, el que pasó haciendo en este mundo, cuáles fueron sus comportamientos, tratar de imitarlo, de alguna manera, dejar el ego a los que hemos hablado, y pensar bien nosotros, pero como servicio al otro, y no como beneficio propio, sin duda, le daría una mayor tranquilidad al ser humano, y daría, y estaría como muchos niveles, de sufrimiento a la humanidad. Marleni, muchas gracias por estar en mi parque de tu casa, gracias por asumir el reto de la virtualidad, gracias por tus palabras, y por acercarnos más a este tema, que realmente es valioso, y por eso abrimos el espacio, los martes, para que podamos, de alguna forma, compartir, debatir, sobre este tema, gracias por estar en mi parque de tu casa. Gracias a ustedes, muy amables. Bueno, gracias a Marleni, vamos a hacer una pequeña pausa, pero recuerden las líneas, 268, 60, 33, para que nos llamen, para que se comuniquen con nosotros, y para que podamos conversar, el siguiente tema es muy interesante, porque vamos a ver, cómo en la cocina, podemos hacer una buena planeación, cómo podemos preparar muy bien nuestros alimentos, para poder comer saludable, y obviamente, no tener tanto tiempo en este lugar, ya volvemos con más de mi parque de tu casa. Estás viendo, mi parque de tu casa. Muy bien, seguimos en mi parque de tu casa, y ahora con una recomendación, que nos trae Giovanni Delgado, de Fenix Products. Giovanni, buenos días, ¿cómo estás? Sandra, buenos días, muy bien, gracias, Isabel. Muy bien, afortunadamente, vamos a contarles entonces, cuál es la oferta que tenemos para hoy. Y los beneficios que trae el colágeno hidrolisado. Claro que sí, Sandra. Televidentes, muy buenos días, hemos venido hablando del colágeno hidrolisado, y nos encanta tener esta promoción siempre presente, por su importancia. Vamos a hablar de colágeno hidrolisado, y qué es. Colágeno es una proteína, que está presente en nuestro organismo. Tradicionalmente, la conocíamos como un embellecedor, que servía para las uñas, piel y cabello, y efectivamente, sirve para ello, por eso era un producto que consumían mucho las mujeres. Ahorita, hombres, mujeres, niños, y de todas las edades, lo están consumiendo. ¿Por qué? Porque se ha descubierto, Sandra, que la presencia del colágeno en el cuerpo es tan abundante y tan fundamental, que sin él, el cuerpo no funcionaría bien. Tiene presencia en los músculos, tenemos más de 640 músculos en las articulaciones, como lo mencionamos el día de ayer, 360 articulaciones. Y le pregunto, Sandra, ¿sabes cuántos huesos tenemos? 206. 206 huesos, correcto. Los huesos también tienen una presencia importante de colágeno. Sin el colágeno en estos tejidos, el funcionamiento del cuerpo sería caótico, no únicamente los demás lo notan, y nosotros lo notamos con solo vernos al espejo, porque nuestra salud, o nuestro aspecto empieza a disminuir, sino que también lo empezamos a sentir. ¿Qué pasa con las personas? A partir de los 25 años, Sandra, siempre lo hemos dicho, la presencia de colágeno en nuestro organismo empieza a disminuir paulatinamente, y se acelera con los años, y esa capacidad de asimilar la que tiene el cuerpo también empieza a disminuir, sobrevienen muchos síntomas, dolores en las articulaciones, cansancio y fatiga muscular con mucha facilidad, problemas de circulación, problemas en nuestros ojos, el colágeno tiene una presencia importante en nuestro humor vitrio, y es un aportante fundamental para la calidad de la salud visual. Y muchos otros síntomas que sobrevienen con la pérdida de colágeno en nuestro organismo, que es un hecho inevitable, a todo nos va a suceder, Sandra, televidente, a partir de los 25 años, tantos cambios que sobrevienen, la pérdida de colágeno es uno de ellos. Bueno, hay una persona entonces que empieza a consumir colágeno, ¿en cuánto tiempo más o menos va a haber esos beneficios? Nosotros, Sandra, televidente, tenemos testimonios de, en las primeras tomas, se empiezan a sentir las mejorías, además porque nuestro colágeno es enriquecido y tiene complejo B, tiene funciones analgésicas al tener complejo B, y mejora enormemente todo el funcionamiento de nuestro organismo en general. Si usted lo toma juiciosamente, en la primera semana va a empezar a notar cambios, sin embargo, es de anotar que es un producto para consumir constantemente, porque el cuerpo constantemente la demanda. Se vuelve una necesidad, primero, porque es hidrolizado, y el cuerpo lo procesa con mucha más eficiencia que un alimento que contenga colágeno, porque la molécula es muy pesada. Y como estamos en una pérdida constante de colágeno, es muy importante que este sea hidrolizado, entonces por eso se vuelve una necesidad de que cada tejido que lo demanda, que son muchos, tenga su dosis, usurración de colágeno diariamente. Muy bien, ¿y cuál es la cantidad recomendada de colágeno entonces que debemos consumir diariamente? Bueno, nuestras recomendaciones con una cucharada al día es más que suficiente. Al ser hidrolizado, el transporte a los tejidos es muy eficiente. Puede ser en un vaso con agua, en un vaso con leche, en un jugo de nuestra preferencia, una cucharada se disuelve bien disuelta. Con esto vamos a tener lados y recomendada por los expertos de colágeno en nuestro organismo. ¿Y cuál es la oferta, la promoción que tenemos para nuestros televidentes el día de hoy? Claro que sí. Sabemos que en el mercado un frasco de colágeno tiene un costo elevado. Las personas que lo consumen son conscientes de ello. Este irá entre los 90, 100 mil pesos. Hoy, a las primeras 19 llamadas, Sandra, no quisiéramos ofrecer a todos los clientes que llamen, pero no es posible. Van a tener la posibilidad de llevar dos frascos por 59 mil 900, es decir, dos tarros de colágeno hidrolizado, enriquecido por 59 mil 900. Primeras 19 llamadas que se comuniquen ya mismo a las líneas que están apareciendo en pantalla. Al 609-010, nuestro call center, 609-010, y llamadas perdidas, las devolvemos todas o un mensaje de WhatsApp, también lo estaremos contestando, al 310-513-4100. Recuerden que nuestro domicilio es gratis, estamos ubicados en Medellín. Se los llevamos hasta la puerta de su casa, desde Niquí hasta Las Trillas, sin ningún costo adicional, y hacemos envíos a todo el país con un recargo mínimo. Muy bien, pues ahí tenemos entonces esta oferta que nos deja hoy Giovanni Delgado, dos frascos por 59 mil 900. Correcto. ¿Permitimos finalmente los teléfonos? Claro que sí, recuerden televidentes, dos frascos de colágeno hidrolizado, enriquecido, domicilio gratis al 609-010, 609-010, y al 310-513-4100. Muchísimas gracias Giovanni, por estar con nosotros esta mañana en Mi Parque Tu Casa. Gracias por la invitación. Que tengas un feliz día, y seguimos aquí en Mi Parque Tu Casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos con más contenidos de Mi Parque Tu Casa, entonces vamos a hablar de los temas de la cocina, y por eso saludamos a esta hora a Laura Cruz, ella es experta en nutrición y coach profesional. Laura, bienvenida a Mi Parque Tu Casa, ¿cómo estás? Hola Manu, muchas gracias por la invitación, ¿cómo has estado? Muy bien, Laura, entonces yo quiero que empecemos por ahí. ¿Qué es el tema de la cocina práctica y saludable? Así es, pues desde que yo empecé en todo este tema de la vida saludable, siempre fui como pionera, y siempre me ha gustado, y siempre lo he hablado, que me gusta una cocina como práctica, que no nos enrede, que saquemos de la cabeza ese pensamiento de que comer saludable es demasiado difícil, me quita demasiado tiempo, entonces siempre he estado como en pro de eso, de explicarle a las personas que no, que comer saludable, además de que es muy rico, pues lo podemos vivir en una forma como que sea dinámico y que no nos enredemos tanto. Laura, buenos días, te estoy hablando desde el estudio de Telemedellín, y yo quería también preguntarte, porque ahora parece que tenemos más tiempo, estamos más tiempo en casa, pero cuando estamos metidos en el día a día, el corre-corre del trabajo, a veces tenemos como disculpa la falta de tiempo y terminamos comiendo mal, yo quiero que tú nos digas algo en ese sentido. Bueno, dos cosas, uno que listo, estamos en la casa, pero en realidad, yo también siento que las actividades se nos han como triplicado, entonces de pronto comer salud todavía sigue siendo como un inconveniente si nosotros organizamos. Yo pienso que la clave de todo es como la planeación, entender la importancia que tiene una sana alimentación y así poder dedicar el poquito tiempo o el mucho tiempo que tengamos a sacar pues adelante una alimentación más balanceada para toda la familia. Laura, estoy viendo ahí al ladito tuyo unos recipientes, o como diríamos aquí en Medellín o en Colombia, unas coquitas, que son esas coquitas también que utilizamos para almorzar por fuera de la casa, pero esos recipientes, ¿por qué se vuelven tan protagonistas en la cocina? Y más, si vamos a hablar del meal prepared. Bueno, estos recipientes son como los aliados número uno para poder organizar nuestra comida. Siempre recomiendo mucho que sean como en vidrio, porque no nos están liberando como ningunas toxinas, calentarnos es mucho más seguro en cualquier medio pues que hacemos para calentar, para poder organizar, para que nuestra nevera se vea pues como organizada y podamos llevar a cabo toda esta sana alimentación. Entonces, esto es una herramienta súper importante. Muy bien, ahora vamos a ver un gráfico precisamente donde vamos a ver todos esos beneficios de la cocina práctica y saludable y los vamos a comentar con Laura. Precisamente los beneficios de organizar las comidas, pues ahí lo vemos en pantalla, te ayuda a organizar tus comidas con el fin de comer más sano, ahorrar tiempo, dinero y ganar salud. También la adecuada conservación de alimentos es fundamental para desperdiciar menos comida y hacer las preparaciones rápidamente. Y las comidas no se pueden calentar más de una vez porque pierden propiedades y pueden generar molestias estomacales. Hablemos un poquito de eso, Laura, porque de pronto la gente está acostumbrada incluso a calentar en el microondas y si se enfrío entonces lo volvemos a calentar. ¿Qué pasa ahí cuando calentamos repetidamente los alimentos? Sobre todo con esa última recomendación de que calentar más de una vez hace que pierdan propiedades. Sí, bueno, lo primero es súper importante explicar qué es el mil. Y luego el primer punto que es como un método de organización de las comidas. nosotros dedicamos dos horas máximo, tres horas a la semana y nos va a ahorrar muchísimo tiempo porque vamos a tener como proteínas semi-preparadas, vamos a tener carbohidratos, vamos a tener ya como algo de las ensaladas adelantado. Entonces, esto es súper clave para que si nosotros llegamos cansados, con sueño, podamos como encontrar comida rápida pues como en nuestra nevera. Y con respecto a lo de calentar o recalentar las comidas, sí es súper delicado. Pues la idea es que no se haga más de una vez. Esto cuando es comida saludable, pues estoy hablando como de arroz, un papa o algún pollo, pues que sea máximo una vez. Pero, por ejemplo, algo que es súper peligroso volverlo a calentar son todas las comidas rápidas. Entonces, por ejemplo, un perro o una pizza. Hay veces que pedimos pizza y guardamos para el desayuno. Eso es una muy mala práctica porque además son embutidos, están generando unos puentes, están liberando demasiado radicales libres. Entonces, esto es delicado. Lo ideal es que sea solamente una vez para la comida saludable y que si es alguna comida rápida o un sushi o algo, pues se consuma todo ese día. Laura, si vamos a hablar de esos alimentos y que los vamos a tener empacados durante la semana, decimos que nos puede durar más o menos ocho días. Entonces, bueno, mi pregunta es ¿cuánto tiempo debo tener en la cocina para que pueda preparar todo en esos recipientes para que uno diga listo, ok, me está funcionando este método y lo que estoy logrando es poder buscar algo rápido en la nevera para comer saludable y no irme por la fácil? Bueno, el tiempo de duración mientras preparamos los alimentos es más o menos dos horas, pero el tiempo refrigerado es de tres a cuatro días, entonces estamos hablando que si hicimos un milfro el domingo tenemos más o menos la comida organizada hasta el jueves y posiblemente algunas otras cosas hasta el viernes, pero si es más o menos como de tres a cuatro días. ¿Y solamente en el refrigerador o también podemos congelar los alimentos? ¿Cómo sería? Que de pronto es una inquietud que surge con nuestros televidentes. Congelador también, por ejemplo, podemos congelar cremas, inclusive las cremas duran de tres a cuatro días refrigeradas, pero podríamos también tener en el congelador si queremos usarlas como en la semana siguiente. Y, por ejemplo, podemos tener proteínas cocidas pero sin ninguna salsa congeladas porcionadas y ya descongelarlas al momento de hacerles como alguna salsa saludable como una napolitana o un pesto, algo pues como ligero. Laura, si yo voy a empezar a empacar, ¿debo de tener o estar muy pendiente de qué alimentos no combinar con otros porque, no sé, alguno oxida al otro o pierde sus propiedades? ¿Eso hay de pronto algún juego o puedo empacar pues a la hora como vaya pues cayendo, como se dice? Lo ideal es guardar las cosas en la nevera separadas, o sea, en un recipiente el arroz, en otro recipiente el pollo, en otro recipiente los vegetales, por ejemplo, para conservar la lechuga que la guardamos también en un recipiente, pero tenerlo todo separado y ya al momento de calentar y servir sí tenemos los recipientes. Entonces, ideal tener todo separado y los vegetales también aparte, inclusive cuando nos llevamos al trabajo pues que el carbohidrato y la proteína sea en un recipiente y los vegetales aparte. Bueno, muy importante separar los alimentos y yo quería preguntarte Laura, ¿cómo optimizar entonces tiempo y creatividad? Porque sabemos que la cocina es creatividad y el tema del tiempo, ahora tenemos más como decía yo al inicio, pero igual también hay mucha gente que está trabajando, entonces, ¿cómo llegar a ese punto de que se optimice el tiempo y la creatividad en la cocina? Bueno, lo primero es lograr tener pues como unas recetas que sean llamativas y que les gusten, ya sea porque descargaron algún recetario, que siguen alguna cuenta de comida saludable, pues bueno, pueden ser en la mía o en 800 mil cuentas en Instagram de comida saludable y lograr la planificación es súper importante, eso es clave también al momento de organizar el micro y determinar que llega la semana podemos dedicar más o menos de dos a tres zonas es solamente a organizar el micro porque no se demora más, podemos hacer dos opciones de carbohidratos, dos opciones de proteína, organizar como todos los vegetales, tener inclusive vegetales encurtidos que ya servir sea muchísimo más fácil y esto nos va a ayudar a alimentarlo muchísimo más. Bien, Laura, entonces esas últimas conclusiones o ese último consejo que vos digas, bueno, ojo, muy pendientes para que les funcione realmente este método en la cocina. Bueno, planificación, yo pienso que esa es la clave, bueno, y también como enamorarse del proceso porque una persona pues no va a empezar a comer saludable simplemente porque lo escuchó, es como tener esa motivación interna de que en realidad eso es lo que yo quiero, quiero llevar bienestar a mi casa, quiero dar bienestar a mi familia, inclusive el estar para mí mismo, entonces es como organizar, de tener una adecuada planeación, tener unas buenas recetas a la mano como de cosas que en realidad te gusten porque tenemos también el pensamiento de que una dieta es aburrida, una dieta es insípida, es como entender que comer saludable también puede ser muy rico y que le podemos dar sabor a las comidas muchísimas formas de ingredientes muy naturales, entonces yo pienso que enamorarse del proceso y estar bien enfocada en la planificación aumenta la probabilidad de éxito de este tipo. Muy bien, pues quiero agradecerte Laura por estar con nosotros esta mañana, por dejarnos esta inquietud de ser creativos en la cocina, de maximizar el tiempo y sobre todo la importancia de comer de manera nutritiva y pues también ser prácticos en la cocina. Laura Cruz, experta en nutrición, ahí vemos también tus redes en pantalla, laura.enjoyfit, ¿cierto? ¿correcto? Gracias por estar con nosotros y siempre bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, ahí en mis redes sociales también informo mucho como de las próximas masterclass que tenemos de meal prep que tienen recetarios y son súper chéveres para que estén súper enterados de este tema. Muy bien, Laura, muchas gracias por estar con nosotros, así es. Y entonces, antes de irnos a este corte, les quiero decir que nosotros preparamos unas arepas saludables, deliciosas que las hicimos con avena y linaza, así que es muy fácil para que usted preste mucha atención, así que los dejamos con este video y un pequeño corte y ya regresamos con más de Mi Parque, Tu Casa porque seguimos para hablar de sobrepeso. Ya volvemos. de taza de avena, tres cucharadas de linaza molida, media taza de harina de maíz puede ser integral, dos cucharadas de levadura nutricional, media cucharadita de sal y agua. En un plato coloca la harina de maíz, la linaza, las hojuelas de avena y la levadura. Agrega sal al gusto y un poco de agua. Mezcla muy bien hasta tener una masa consistente. Saca pequeñas porciones para hacer nuevamente una bolita y formar las arepas. En un sartén a fuego bajo déjalas por unos minutos hasta que estén tostadas. Y ahí ya quedan listas para comer. Estás viendo Mi Parque Tu Casa Muy bien y el estrés y la ansiedad parece que tienen bastante incidencia en el sobrepeso y ese es el tema que traemos a continuación con nuestra siguiente invitada la doctora Mary Álvarez médica estética con quien vamos a ampliar el tema si usted quiere participar nos puede llamar a 268-6033 Doctora Mary buenos días bienvenida Doctora Mary ¿se me escucha o no me escucha? Hola ¿cómo estás? Bienvenida a Mi Parque Tu Casa Bueno bueno parece que tenemos unos problemitas de sonido no sé si está escuchando por el televisor vamos a retomar esa comunicación con la doctora Mary Álvarez mientras tanto hablamos con Manuela Manuela tú si estás por ahí o no me has dejado sola también Sí claro no pero como si yo estoy aquí contigo acompañándote sí el tema de hablar de sobrepeso es que yo siento y yo tengo que hablarlo por cabeza propia y es que empezamos a abrir muchas veces la nevera sin ni siquiera tener hambre ¿no te pasa eso Sandrita? Sí muchas veces y sobre todo en ese tiempo cuando hay más tiempo libre valga la redundancia abrimos constantemente la nevera y terminamos comiendo cosas de más yo creo que eso tiene mucha incidencia en el tema que vamos a tratar con la doctora Mary Álvarez sobre esa ansiedad y ese estrés que nos generan estos tiempos y finalmente se traduce en sobrepeso vamos a retomar con ella a ver si ella nos escucha mejor doctora Mary Álvarez bienvenida nos escucha muy bien muy bien pues no no nos escucha la doctora Mary Álvarez que pesar este es un tema de verdad bien interesante sobre el estrés y la ansiedad bueno ¿qué te parece Manu? si de pronto saludamos entonces a la gente que se ha estado comunicando a lo largo del programa a través de nuestras redes sociales yo voy a buscar por aquí en mi parque tu casa siempre nos están enviando mensajitos a través de Carolina nuestra querida amiga de redes vamos a ver si estamos por aquí por aquí nos saluda Luz Mariela Ochoa ella siempre está muy atenta a mi parque tu casa si yo tengo algunos mensajes acá buenos días me encanta este programa seguimos con los tuyos Manu si claro que si nos saludan desde Río Negro nos dicen gracias por estar haciendo el programa gracias por sus temas me gustaría que hablaran del cuidado de las uñas claro que si es un tema que podemos buscar y que la próxima semana podremos tener una persona que nos hable del cuidado de las uñas ya hicimos un tema te acuerdas Andrita que hablamos del tema del cuidado de la piel de las manos pero claro las uñas yo creo que ahora también se ven muy afectadas con el antibacterial el jabón la lavadera de platos que tenemos todos en este momento por lo que estamos consumiendo tantos alimentos acá entonces bueno la idea es que obviamente ustedes que hacen parte de la familia de mi parque tu casa puedan mandarnos esos temas o esas inquietudes que tienen recuerden mi parque tu casa arroba telemedellín punto tv o si no nos pueden llamar 268 60 33 o si usted es un profesional que dice venga yo quiero dar mi información yo quiero estar con ustedes también lo pueden hacer a través de ese correo electrónico que estamos muy atentos a recibir todas esas inquietudes solicitudes y también esas felicitaciones que ustedes nos envían por acá también lo pueden hacer a través del correo electrónico así es manuela bueno también quiero hacer una invitación a las personas que están muy pegadas de la programación de telemedellín porque ya saben que lo hemos estado diciendo estamos en la en la semana de la moda con colombia modas esta es una versión nueva una versión digital que irá hasta el 2 de agosto y nosotros vamos a tener muchos especiales así que no se lo pierdan Beatriz Arango está a tope con el trabajo y con muchas ganas de entregar toda esta información de moda especiales colombia moda no se los pierdan aquí en la versión número 31 Manu parece que la doctora Mary Álvarez no así es no sé si ya podemos tú le vas a saludar sí no sé si ya la doctora Mary está ahí si nos escucha si ya podemos comunicarnos nuevamente con ella sí te escucho muy bien muy bien pues ya nos escuchas doctora Mary buenos días vamos a aprovechar estos últimos minutos y de inmediato entonces entramos con el tema del estrés y la ansiedad cómo incide el sobrepeso precisamente cuando padecemos estrés y ansiedad muy bien definitivamente no no es posible la comunicación con la doctora Mary Álvarez muchas gracias de todas formas lo comentábamos al inicio del programa Manu siempre es un reto esto de la virtualidad y depender un poco de que la señal funcione bien de que el indicado esté bueno también esté con las condiciones correctas a nivel técnico en fin de todas formas agradecerle a ella por estar en este espacio y seguramente vamos a poder reprogramar ese tema para estos días cierto Manu claro que sí Sandrita te quería pues obviamente a los televidentes recordarles que en Telemedellín no solamente se ve sino que también los escuchamos ¿qué tienes para hoy en radio? a las once y media de la mañana sí a las once y media de la mañana tengo un invitado que se llama Santiago Tres Palacios él es publicista y escritor autor de un libro que me gusta mucho se llama señor gerente despídame por favor y vamos a hablar acerca de la zona de confort y el peligro de quedarse en la zona de confort entonces este libro también nos invita un poco a eso es un título así que te mueve sobre todo porque quizá muchas personas en este momento se están quedando sin trabajo y dirán ¿pero de qué estamos hablando? pues los invito para que no se pierdan ese espacio de radio a las once y media de once y media a doce para contarles cómo salir de la zona de confort y también pues las desventajas que tiene que darnos en esa zona y finalmente no seguir haciendo cosas por nosotros muy bien de verdad que es un tema muy interesante yo también lo tenía propuesto para que lo hiciéramos la próxima semana hablar de cómo salir de esa zona de confort que todos en algún momento llegamos a esa pero qué tal si a esa hora nos vamos con una rutina de ejercicio que nos entrega el profesor Fernando Fercho como se conoce mejor en este gremio Hernández que nos habla de tener ese entrenamiento en casa elementos tan sencillos como sillas o un espacio de un metro usted puede hacer un buen entrenamiento y activarse así que vamos con este siguiente video y ya llegamos para despedirnos acá en mi parque tu casa hola muy buenos días amigos de mi parque tu casa yo soy Fercho Hernández y el día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes una rutina de entrenamiento vamos a necesitar tres actores básicos que todos tienen en sus hogares ya les voy a decir de cuáles se tratan bueno y tú mates que cualquier cosa con el entrenamiento vamos a hacer calentamiento ¿cierto? pues vamos a hacer en el puesto hagamos 30 segundos de esquina si tienes problemas de rodillas lo haces suave cortico pero con una intensidad media una intensidad está lista haremos 30 segundos de sentadilla y con movimiento de brazos para seguir aumentando la perfección castiaca y luego hacemos unos yopichas unos saltos de payaso 30 segundos también ¿listo? y así estamos listos y más que preparados para empezar a entrenar bueno los tres implementos que les hablaba ahorita es un palo de escoba o una varilla lo que puedan conseguir también vamos a utilizar un par de toallas no se preocupen si no tienen toallas lo pueden hacer con las medias yo lo voy a hacer con medias para que se den cuenta cómo se hace y una silla un banco una escalera lo que puedan conseguir ¿listo? vamos a entrar con el entrenamiento bueno nuestro primer ejercicio con escalas o con el banco vamos a hacer un desplazamiento lateral con este lateral ¿qué vamos a trabar aquí? acá las piernas los glúteos y la parte cardiovascular ya cada uno le va metiendo el ritmo o la velocidad que crea pertinente ¿listo? vamos a hacer de 20 a 30 repeticiones o si tienes algún problema de rodillas simplemente haces un ascenso bajo ascenso bajo lo haces sin hacer biometría ¿listo? no es que no no hay problema agitémonos un poquito elevemos la frecuencia cardíaca segundo ejercicio también con el banco vamos a hacer un pístol y un peso muerto un impudal vamos a seguir trabajando lo que es pierna y cadera entonces levanto la pierna y hago sentadilla es un pístol me levanto y hago un peso muerto un impudal ¿listo? listo o sentadilla y peso muerto con una sola pierna ¿listo? lo bueno de este ejercicio es que también trajamos un poco la propia excepción o el equilibrio entonces vamos a hacer 15 repeticiones con cada pierna cambio trabajo muy bueno para piernas glúteos y la propia excepción o el equilibrio bueno y ahora vamos a hacer el trabajo con el bastón el palo de escoba o la varilla vamos a hacer el trabajo cardiovascular y de hombros es un salto de payaso con press de hombro al mismo tiempo miren es un buen trabajo cardiovascular y te vas a trabajar el abdomen que en todo momento se ha contraído y el hombro la idea es que trabajen 25-30 repeticiones bueno nuestro segundo trabajo con este implemento vamos a hacer abdomen listo entonces miren voy a bajar lento y subo y trato de llevar Pablo Escoba detrás de la cabeza siempre con los codos estirados miren recomendación no bajen de todo la escápula bajan la espalda baja y levanto atrás miren ¿cuántas repeticiones vamos a hacer? 30 bueno nuestro segundo ejercicio lo va a hacer con las toallas va a ser un orador dinámico más apertura de la zona interior o de los pies lo que vamos a hacer apoyo la toalla en la punta de los pies levanto cadera meto rodillas en el pecho y abro los pies es un ejercicio es un ejercicio que trabaja todo el cuerpo también brazos abdomen piernas hacemos 30 repeticiones gracias gracias Fercho por esa rutina hacerla con moderación en casita y a todos nuestros televidentes muchas gracias por acompañarnos en este espacio de mi parque tu casa el día de hoy nuevamente mañana a las 9 y media estaremos con todo el gusto llevándoles este espacio un besito nos vemos mañana y a ser más compasivos ese fue el mensaje de hoy un abrazo